Yo porque tengo el gancho Está complicado vos, ¿no? Jejeje, es bueno Vida, vida, vida No Malté uno pero me... Me descoloco No, puta Ay, te vuelve para abajo, te vuelve para abajo Te vuelve para abajo ¿Tenés más? ¿Botis? Si, tengo dos más Ay, corre, puto Está acá Ah, igual nada Tranqui, 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 que vuelve la zona Ah, no, 30 segundos mal Si, pero llegas igual, eh Estás por acá Está arriba Porque lo arreglaron ¿Tenés para curar? Qué hilo este ¿Qué pide esto? Nada de lo puedo creer ¿Para qué es esa? ¿La partida que...? ¿La partida que...?